Yolanda Andrade vuelve a ponerse delicada del ojo y nuevamente podría perderlo. Señalan que Verónica Castro habría recurrido de nueva cuenta a sus trucos para consumar su venganza. Luis Enrique Guzmán llega con sus changos a vaciar el negocio a Mayera Laguna. Su exesposa ahora vende mariscos para mantener al pequeño Apolo, pero el hijo de Silvia Pinal le quitó los sectores domésticos, acusándola de robárselos de la pizzería. Corte de Estados Unidos le baja lochones a la Chapoy. Gloria Trevi logra llevarla a juicio junto a Salinas Pliego. Pronto se verán las caras en el tribunal donde podrían ser condenados. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal Farandulegos? Sean bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Mike Valencia. Yo soy Fernando Carmola. Y antes de comenzar queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook Faranduleando donde ya saben, vamos a estar subiendo varios chismesitos que no se pueden perder. No se les olvide que todos los días estamos publicando en punto de las 11 de la noche, hora del centro de México, mientras que en tres semanas tenemos transmisión en vivo en la tarde noche para que no se la pierdan. Así es amigo, vamos comenzando lleno con los chismesazos porque bueno, ya tenemos ahí unos que se están agarrando del chongo, ya se están acusando de robo, pero dicen por ahí que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, pero también otros que bueno, ya lograron enfrentar juicios, me los van a llevar frente al juez en Estados Unidos, pero vamos empezando amigo con alguien que bueno, en realidad en vez de mejorar está empeorando y aparentemente esto enciende nuevas alertas de cosas que ya se habían estado comentando. Sí, muy curioso, ¿no? Ya Yolanda Andrade había presentado mucha mejoría, ya se le ve incluso otra actitud, ya parece que estaba totalmente fuera de peligro en cuanto a perder el ojo, pero otra vez le están detectando mismos problemas, le están detectando que simplemente no mejoren los médicos, pues se están jalando las gremias ahorita porque no entienden cómo es que un asunto que no era delicado, que no tenía por qué haber llegado a estos extremos, hoy nuevamente la pone en ese riesgo de perderlo y ya sabes, obviamente hay quien está asegurando que esto no es obra de la casualidad, sino que alguien está meciendo la cuna. Y ahora, aparte de Verónica Castro, están también señalando a Laura Zapata con quien previamente, tú te acordarás, hace unas dos semanas, tuvo estos rosas, tuvo esta batalla de declaraciones. No, amigo, es que ya me la agarraron de piñata, o sea, de verdad que ya me la agarraron de piñata la Yolanda Andrade, si no es una, es otra, y bueno, a ver, pausa, porque la otra vez también vi que varios comentarios nos estaban diciendo que bueno es que Yolanda se lo merece, que Yolanda se lo ganó, aunque porque no era una monedita de oro, que sabe qué tanto, a ver, pausa, les decimos aquí no se le desea mal absolutamente a nadie, y si bien es cierto, Yolanda Andrade tampoco ha sido una monedita de oro, pero también como para que me la estén agarrando de piñata y que todo el que se le antoje pase y tiro por viaje, pues oye, tampoco. Sí, porque recuerdas que la última declaración que hizo Yolanda Andrade contra la obra Zapata es que pues iba a decir textualmente quiénes eran los, las amantes, ¿no? Las amantes que había tres. Así es, que eran dos, y de hecho creo que por ahí investigando se dio a conocer quiénes habían sido, pero bueno, pues quien ventiló esto o quien motivó a que se diera con esas dos famosas que en su momento habían tenido una relación con Laura Zapata, pues fue Yolanda Andrade. Entonces no se me hace obra de la casualidad que otra vez le haya regresado el mal al ojo, que fue también otro de los motivos por los cuales la villana, no nada más de la fenómenovela, sino de la vida real, haya, se haya burlado de eso, y que pues para que, ahora sí que como que tenga, para que aprenda, habría confabulado en conjunto a Combrante Castro para llegar a este tipo de extremos. Pues mira, la cuestión es que independientemente de si me le están deseando mal, me le están haciendo en Mancuba, el esto, la aquello, todo el chucumbaya, y sabrá Dios que tantas cosas les gusta hacer, ya tiene más de un año batallando Yolanda Andrade con esto, ya ha ido con doctores, ya ha ido con especialistas, ya ha ido con curanderos, ya me la han hecho limpias, de hecho, curiosamente, usted creerá o no creerá en esas cosas, después de que le hicieron esa limpia, fue cuando curiosamente empezó a mejorarse, no sé si sea necesario que nuevamente Yolanda vuelva a hacer exactamente mismos procedimientos que hizo para tratar de purificarse, porque nuevamente ya se tuvo que volver a poner el parche, fíjate nada más que los mismos compañeros de ahí de producción estaban diciendo que trae dolores muy fuertes de cabeza, que trae lo de las punzadas en el ojo y de que a cada rato me la están viendo llorar por los dolores que trae, o sea, grave, se está poniendo nuevamente y otra vez está en riesgo de que pueda perder el ojo. Yo espero que no se trate de un tema más serio, pues sí, lo del ojo es muy grave, pero que esto pudiera derivar en otra cosa peor, como una especie de cáncer o que tengan que recurrir a un trasplante, eso es lo que están tratando de ver, pero vaya que están potentes estas mujeres, amigo, pero también como está potente el pleito entre Luis Enrique Guzmán y Mayera Laguna, que de entrada, amigo, ya cambió de giro, ya cambió de giro, ya no se había sabido mucho de ella, porque andaba muy ocupada en su nuevo negocio que, pues, es un poco de todo, ¿no? Aguas frescas que venden en la avenida y, bueno, en un localito vende agua chile, vende ceviche, tostaditas, vende tostaditas, vende, pues, bueno, toda clase de comida de mariscos y hasta ese momento, la verdad es que Mayera Laguna ahora sí me movió un poco, me movió el corazoncito de que, pues, está haciendo... Digo, ¿quién eres? Te desconozco. No, 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 es que me dio tristeza. Me dio tristeza. Me dio empatía por Mayera Laguna. Sí, me dio tristeza, pues, que sigue haciendo la lucha, que está ahí haciendo sus comiditas, que se ponen a venir a vender el agua fresca. Mira, es que sí, o sea, sí genera, obviamente, cosita y todo, porque, pues, pues, todo por servir se acaba y a lo mejor también el orito, el Rolex, las cositas que se sacaron del sótano, de Silvia Pinal, a lo mejor ya se las acabó. Sí, ya se las acabó, pero sí me dio como que cosa, ¿no? que se está ahí vendiendo cosas en la calle. Que a ella sí la vemos trabajar, pues, a ella sí la vemos moverse, no como al otro, que... Exactamente, es a lo que voy. Si hay que vender en la calle, pues, se pone a vender en la calle. Y está vendiendo, o sea, de verdad, fuera de broma, está vendiendo sus agüitas frescas, literal en la avenida, o sea, se pone el alto y pasa. Va y deja a Apolo en la escuela porque tiene que mantener a Apolo debido a que alguien no está... Alguien decidió no ser papá, o sea, aunque fuera legalmente y muy probablemente también ahí de vena y de todo, dijo, hoy me desperté con muchas ganas de tanto amor y cariño que le tengo a mi hijo de desconocerlo. Y como la abuela ya no está precisamente en las mejores facultades para ir en su apoyo, en su socorro, como le sirve a Pinal, pues, de ahí no ha podido salir de este tema y por esa manera ha emprendido este negocio, va y deja a Apolo a la escuela en la mañana y de ahí se cruza la calle para empezar a vender las aguas frescas. Ya después de cierto rato se regresa al local para vender ahora las pescadas y todo. A preparar el pescado, empezar a preparar el camarón, abrirlo, desvenarlo, aquí cortarle y partirle fritomate, exprimir el limón, bueno, ya saben, ¿no? Ustedes ya saben. Todo lo que se necesita hacer para tener estas comiditas, las tostadas, todo. Y bueno, pues, resulta que una de esas va llegando y que están unos changos ahí sacándole la licuadora, la freidora, el comal, las ollas, bueno, todo le estamos sacando y bueno, pues, que va ella en ese momento pensando, pues, se trata de un robo. Me están robando. O acaso es el gobierno, porque ya ves que también les encanta. Pues no, no era ni el gobierno ni era un robo. Bueno, sí era un robo, sí era un robo, pero no del gobierno ni tampoco de gente desconocida, sino de gente muy conocida y que no necesita expresamente esas cosas. Y eran los changos de Luis Enrique Guzmán, los cargadores de este señor que fueron con diablitos, fueron con una camioneta para treparse las cosas en ese momento ya Daire llama, le llama a Luis Enrique Guzmán para exigirle que le explicara qué es lo que estaba pasando. Y bueno, que el otro le responde que no, pues, es que lo más probable es que eso sea de la pizzería que teníamos tú y yo. O sea, entonces, ¿no estás seguro? No, y aún así, o sea, qué poca vergüenza o sea, el decir hora, llegar y desmantelarle el negocio no lo necesita. O sea, no lo necesita. ¿No es con la desmantelada que le dio a Silvia Pineda? Sí, o sea, ya, con eso. Pero no necesita Luis Enrique Guzmán la freidora de ahí con el aceite todo viejo de la semana, no necesita la tablita toda ya rayada. No necesita el camarón. O sea, no necesita el kilo de camarón ya todo pelado. O sea, de verdad de Dios que lo hizo por fregar ahí así a Mayela. O sea, lo sabemos, él lo sabe, Mayela lo sabe, todo lo sabemos. Lo hizo por darle en la torre porque así que tú digas qué necesidad él lo tiene ahí, no, o sea, fue por ir a darle en la torre. También, si me dices, híjole, si será cierto o no será cierto de que sean cosas de la pizzería, a lo mejor sí te la creería, pero tampoco no había visto que las pizzas las hicieran en una freidora. O sea, no sabía que las freían, o sea, más bien era en el hormito. Que el camarón se fría en la freidora, o sea, que hay pizzas de camarón. Era la tabla de picar a lo mejor sí, ¿no? Ahí donde picabas el champiñón y donde picabas todas esas cositas, pero de verdad, agarrar, mandar a tus changos, mandar una camioneta para ir a quitarle las cosas. Oye, de plano, o sea, si no le estás dando ni para tu chamaco mínimo, deja que genere. Deja que coma, aunque sea, ¿no? Entonces, pues, va a tener que hacer el gasto para reponer las cosas porque de ahí quitas a los al viejo, pues, no, y muy probablemente no se las quitó de muy buena forma. O sea, tampoco fue como de ay, hola, buen día, disculpa, vengo por la freidora. No, ya sabes qué moditos tienen. O sea, y también siendo ella, no creo que hubiera sido tan tranquila. Así es de que a lo mejor quiero pensar que iban muy bien cargados, muy bien equipados todos para que ella no chitara y le quitaran más cosas. Sí, la verdad es que esto definitivamente no se vale en esta ocasión. Creo que hay que ponernos un poquito de lado de Mayela Laguna que trata de sacar adelante a su hijo de una manera honrada y llega a este sujeto a quitarle las cosas. Cuando por fin lo está haciendo honrado no me la dejan hacer las cosas bien, qué maravilloso. Sí, 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 más porque ni siquiera el otro tiene esa certeza de que, de que eran cosas de la pizzería y si Mayela se puede poner lista lo puede denunciar porque eso es un grave robo. Espero nada más que si realmente son cosas que Mayela compró que tampoco podríamos asegurar que son de ella. Ojo ahí también. Tiene que tener en su poder las facturas y los comprobantes de que son de ella para poderlo denunciar y se barbote, se barbote. Y luego, si el otro las tiene y si siguen de la pizzería él la podría acusar y podría meterla en la cárcel. Entonces, pues vamos a ver quién termina dando la razón y bueno, amigo, también hablando de cárcel, hablando de juicios, hablando de temas delicados, pues ya le cayó la voladora a la señora Pati Chapoy porque ya en un tribunal de Estados Unidos ya se determinó que sí habrá juicio con Tevezteca, con Pati Chapoy que van a tratar de defenderse de las acusaciones de Gloria Trevi por un tema de hace ya más de 15 años donde han estado ahí enfrentados por lo que en su momento en Tevezteca hicieron una campaña de desprestigio en contra de la cantante. Así es, amigo, y fíjate que después de tanto tiempo lo está consiguiendo y yo les dije, miren, Gloria Trevi, o sea, será todo lo que ustedes gusten y manden, pero tonta no es, o sea, y el equipo legal que se consiguió es bien chucho, o sea, yo creo que desayunan, comen y cenan croquetas, o sea, para que se den más o menos una idea y yo les dije, de hecho, fue la misma personas y muchos ya saben que de los que defendieron a Johnny Deeb le está pagando todo ese equipo barato, no le está saliendo, pero resultados sí le están dando porque durante todos estos años no habían logrado conseguir que efectivamente el juez dictara que el juicio se tendría que llevar en Estados Unidos a pesar de que, digamos, hubieran ocurrido cosas también aquí en México y de que fueran mexicanos y de todo, en pocas palabras acaban de decir adelante con el juicio van a tener que ver nariz con nariz todos aquí y me traen por favor a Al Salinas, me traen por favor a La Chapoy, a todos los acusados porque ahora sí que vamos a leerles como dice en la cartilla, vamos a sentarlos todos aquí y amigo, este, todo empieza a girar en torno y a favor de Gloria Trevi, así es de que yo no sé qué van a hacer porque ya decir que este, que venden a todos sus conductores de Venga la Alegría, que venden todo, ya no sé no alcanzan ni para, si van a hacer esto no los va a alcanzar ni para una hora del abogado, no, exacto y además porque Gloria Trevi va con todo y son bastantes milloncitos, muchos los que tendrían que pagarle tanto la televisora como la misma Pati Chapoy, pues yo no sé que va a hacerse en un despliego porque aparte de ver en Estados Unidos millones de pesos en Estados Unidos también y a un nuevo frente más que es sumamente caro, yo creo que va a tener que poner en venta el yáter, el helicóptero, el avión, todo con lo que fanfarronea en todos lados, Pati Chapoy y bueno pues en Pati Chapoy no sé sabemos que tiene su fortuna pero no sé si le alcance para cubrir un, primero, un juicio en Estados Unidos y dos, si se le llega a condenar o sea, tiene que pagar y que pueda salir digamos confianza amigo que pueda pagarla, la verdad es que está bastante complicado porque recordemos que bueno Salinas había tratado de darse, declararse en bancarrota en Estados Unidos y aquí trató de lavarse las manos y de deslindarse y dejar sola a la Chapoy o sea, ya desde adentro se están desbaratando ya están diciendo no podemos pagar, no podemos pagar y yo creo que esa estrategia de declararse o de tratar de haberse declarado en bancarrota era también una pues por lo que debía lo que debe ahí en Estados Unidos y dos, porque sabía que el tema de lo del juicio no les estaba favoreciendo como para tratar de decir no tengo con que te doy pero se les vino abajo porque precisamente los mismos jueces dijeron no, si tienes y no te vas a declarar en bancarrota y todo esto por el tema de las acusaciones del clan con el clan Andrade que no nos hagamos patos o sea, Fatih Chapoy también lleva a verano en el tierra o sea, sabemos que fue pareja de él que también este va a estar casi de lo suyo porque nos hagamos tontos y como que ya se nos olvidó nada de eso sin embargo amigo yo de manera personal sí, qué bueno que los vayan a llevar a juicio sí, qué bueno que que vayan a a declarar los culpables y que tengan que pagar las que deben pero creo que mínimo también tendría que haber algo de justicia en el sentido de también Gloria Trevi pues sabemos que estaba involucrada y que hasta el momento ya ha salido bien librada pues mira bien librada entre comillas porque al menos ella sí estuvo en la cárcel porque las otras ve o sea, es más cuántas órdenes de aprehensión no le han dado a la Chapoy y nomás me la marean en el cielo sí, sí, definitivamente pero sí creo que aunque haya pasado algún tiempo en la cárcel pues tendría que haber estado más tiempo eso es lo que yo opino porque no es cualquier cosa y es una gran cantante y todo pero pues también son cosas muy lamentables como en su momento Joan Sebastián que bueno ahí tenía ya sabe en su rancho igual que Vicente Fernández se dedicaban a esto de las muchachitas y todo y pues nunca les pudieron hacer nada entonces pues qué cosas pero yo creo que esto se va a tener bastante interesante pero mientras tanto amigos llegamos ya al final del video del día de hoy por lo pronto ustedes también háganos ver aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto de este nuevo emprendimiento pues de Mayela Laguna si creen que le vaya bien le vaya mal ahora que ya me le quitaron todas las cosas consideran que hizo bien Luis Enrique Guzmán o de plano le hubiera dejado ya la freidora o algo amigo pues por lo menos y también los invitamos a que nos dejen su manita arriba que compartan este video y se suscriban a Fernando Leando yo soy Fernando Carmona y yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video un saludo nos vemos en el próximo video nos vemos